Una de las cosas que muchos de ustedes me están preguntando muchísimo amigos Sería el evento del cubo mágico con las skins totalmente gratis Si amigos, muchos de ustedes me están preguntando como sería el evento De hecho pues aquí como pueden ver el evento se llama intercambio de aspectos Y a ver, a ver, a ver, también muchísimos de ustedes me están diciendo amigos Que al parecer en este año, en este mes de navidad Lamentablemente no van a dar cubo mágico gratis Si amigos, muchos de ustedes me están diciendo que lamentablemente Pues en este evento no va a haber cubo mágico gratis Solamente pues van a ver actualización de skin y nada más La verdad pues acá tampoco no dice nada de cubo mágico gratis No solamente dice intercambio de aspectos y nada más Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo A ver, el evento en sí dura 7 días, de hecho pues duraría 6 días realmente Pero pues muchos de ustedes me están preguntando amigos Que skin van a llegar y pues como sería ¿no? Y obviamente la pregunta que muchos de ustedes me están haciendo Sería de que si va a llegar la incubadora Pues las más baratas o las intermedias totalmente gratis en este cubo mágico Hasta yo quiero saber por no sé Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo sería pues la nueva actualización Y pues qué skin van a ver ¿no? ¡No! A ver, primeramente tenemos este ejemplo amigos Que sería la actualización de la tienda del cubo mágico Pero en este año parece que se van a centrar más en las skins de arma ¿Qué? Sí amigos, al parecer pues si va a haber una actualización Parece que van a colocar muchísimas skins de arma De lo que sería pues de años anteriores De este año y pues obviamente de años pasados Aquí como pueden ver amigos tenemos la SVD Que de hecho pues esto ya lo habían dado gratis hace un mes Como pueden ver pues este sería el franco ¿no? De hecho pues viene con efecto Tiene muy buenos atributos Pero para aquellas personas que no lo han podido conseguir gratis Pues si llega esta actualización Oye pues tampoco no está nada mal ¿no? A ver, pues habrá gente que no tiene skin de arma Así que pues seguramente van a aprovechar esto ¡Joder! ¡Claro que sí! También tenemos la Kingfisher amigos Que sería esta skin Que de hecho pues está muy bonito Yo no la tengo Espero que realmente sí llegue También tenemos lo que sería la MAC-10 amigos Que igualmente pues es una skin muy bonita Que tiene muy buen efecto ¡Uy! Y tenemos lo que sería amigos El franquito de la C-80 Y este franquito pues igualmente ya lo están dando gratis en la TAN Solamente por jugar el nuevo juego de Garena ¿no? A ver, obviamente pues aquí como pueden ver Estaría en una tinta del intercambio del cubo mágico ¡Ay no puedo hacer eso güey! Y lo mejor de todo amigos Es que pues obviamente cada skin solamente te pide un cubo ¿no? Ni siquiera te pide dos o tres Así que pues eso sí está muy bueno Y pues obviamente yo creo que sí está a un precio decente ¡Joder! ¡Claro que sí! A ver, obviamente aquí tenemos más cositas ¡Uy! Y tenemos lo MP amigos Que sería esta skin amigos Que de hecho pues tiene más dos penetración de armadura Y más una velocidad de disparo A ver, fuera de bromas pues es una skin muy potente No, hasta ni una evolutiva lo compara Pues esto se ve muchísimo mejor ¡Cierto! ¿Ah? ¡Cierto! También tenemos aquí una parafal Tenemos aquí un franquito ¡Uy! Tenemos una core amigos Que sería pues esta skin Que de hecho no mucho lo veo ¿eh? De hecho pues esta skin creo que es muy antigua Y tiene más dos de rango y más uno de daño A ver, tenemos lanzapapas También tenemos la AK-47 Tenemos la M60 de Felices Fiestas ¿Qué sería esta M60 amigos? Que creo que pues ha sido del año pasado Del anteaño pasado También tenemos aquí el MP40 Buffon Para aquellos pues que tienen mala suerte en las cajitas Y no les toca permanente Pues aquí lo pueden conseguir permanente ¡Ahí pendejo! Y tenemos aquí lo que sería la AK-47 de Calabaza De años anteriores ¿Qué sería esta AK-47 amigos? Que de hecho pues el efecto está muy bueno ¿eh? Oye, fuera de bromas pues esta AK-47 Si me ha gustado muchísimo Y pues para ser coleccionable Yo creo que si lo compraría ¿eh? También tenemos la SCAR También tenemos la escopeta de fuego ¿Qué sería esta escopeta de fuego amigos? Que de hecho pues el diseño a mí me ha gustado muchísimo Obviamente pues esta escopeta de fuego Ya lleva años en el juego De hecho pues creo que cuando salió Ya estaba recién Tiene más dos de daño y más uno de cargador Cosa que no viene nada mal ¿no? ¡Está bien! Ya luego de eso amigos Muy aparte de todas estas skins Que obviamente pues al parecer Van a concentrarse en actualizar las skins de arma Y todo eso También tenemos algunas skins de hombre y de mujer Que de hecho pues serían la misma de siempre ¿no? Como pueden ver pues tenemos aquí Las skins del año pasado También tenemos esta rojita amigos Que sería esta skin de hombre Igualmente pues Esto ya había llegado en felices fiestas del año pasado Así que pues Tampoco no es algo tan sorprendente que digamos ¿no? Al parecer pues van a reciclar las cosas Van a reciclar pues la misma skin del año pasado Delante año pasado Mejor escúpeme en la cara wey Si no me vas a dar nada Aquí también tenemos a skin del samurai amigos Que sería pues esta skin de doradito Que igualmente pues está muy bonito Y también tenemos algunas skins de coloso Que pues esto creo que al parecer Van a regresar nuevamente Y ya luego de ahí amigos pues Uy ya no hay nada más amigos Oye no puede ser Eso si me ha decepcionado muchísimo eh Si no tienen nada que poner No pongan nada wey No mames Como pueden ver amigos Aquí pues supuestamente Va a llegar las mismas skins de siempre Supuestamente pues va a llegar la misma skin Del año pasado Del ante año pasado Lo único que al parecer pues Serían un único nuevo Pues las skins de armas ¿no? Igualmente amigos Déjenme decirles que pues Las skins de armas están muy buenas De hecho pues acabo de ver también Un lanzapapas Que creo que nunca lo habían dado gratis También tenemos lo que sería pues Las famas Tenemos la mp40 Tenemos la scar Bueno básicamente pues Para aquellas personas que no han querido Pues skin de hombre O skin de personajes Pues obviamente esta tienda actualización Pues está mucho mejor ¿no? No lo sé amigos Díganme ustedes que prefieren ¿no? Las skins de armas O las skins de personajes Hasta yo quiero saber Y luego de eso amigos Si no llega las skins de personajes Estaría llegando lo que sería Votaciones para regresar Las incubadoras En la tienda del cubo mágico Aquí como pueden ver amigos En la región de Indonesia De hecho pues Lo mismo que la India Acaban de hacer una votación Donde supuestamente pues Le pregunta a la gente Que incubadora quiere que llegue Para la tienda del cubo mágico Gratis ¿no? Obviamente pues acá No te van a dar la skin más cara Es decir Si llega esta incubadora Pues no te van a dar la skin dorada Solamente te van a dar la intermedia O de repente la más barata Oh my god Esto va a ser épico papus A ver Pero igualmente amigos Déjenme decirles que pues En la región de India Ya está disponible Lo que sería esta incubadora En la tienda del cubo mágico gratis De hecho pues Creo que serían las skins más baratas No Las skins más baratas Creo que lo están dando gratis También tenemos aquí La incubadora de los dinos Que de hecho pues La intermedia sería como que la verde Seguramente pues Sea una tienda de intercambio Algo así Y ya luego tenemos esta también amigos Que de hecho pues Uy Oye pues Oye Si regresan estas incubadoras Tampoco no estaría nada mal La skin De hecho pues Si son muy bonitas También tenemos aquí La incubadora de galaxia Que de hecho pues En la región de India Ya lo tienen disponible Sería del color doradito A ver Fuera de bromas Pues seguramente Si llega en la tab Pues yo creo que ahí si la gente No lo sé amigos Yo creo que la gente Se gastaría todos sus cubos mágicos En esto ¿No? No lo sé amigos Díganme ustedes ¿Qué prefieren? ¿Realmente prefieren Que lleguen incubadoras? Pues ya sea Dos incubadoras en la tienda Del cubo mágico gratis O que llegue pues Una tienda del cubo mágico Donde haya muchísimas Skin de armas Ya sea con efecto Y todo eso Y pues otras skins Pues Yo la verdad Preferiría que llegue La incubadora No realmente Pues yo lo veo Mucho mejor esto Agradecido con el de arriba A ver A ver Como pueden ver amigos Como ya les había dicho Pues en la región de la India Ya lo tienen disponible De hecho pues Esta sería la skin rojita Con efecto Que está muy bonito Que hermoso Obviamente pues Aquí te vale un cubo mágico Cosa que pues Aquí lo van a dar gratis Es como que gratis ¿No? Pues si wey No mames A ver Y fuera de bromas amigos Creo que pues En la tan habrá gente Que tendrá pues Cuatro cubos mágicos De repente tendrá Como ocho O como diez Y pues obviamente Si llegan las incubadoras Pues yo creo que al toque Se lo van a reclamar todo Y pues obviamente Sería el mejor evento Joder Claro que si No lo sé amigos Díganme ustedes En los comentarios Que prefieren Para el intercambio Del cubo mágico No realmente Prefieren las incubadoras O prefieren skin de arma Pero como les dije Al principio amigos Seguramente pues Va a llegar lo que serían Las incubadoras intermedias O las más baratas Obviamente no va a llegar Las más caras Porque si no Pues ahí siga arena Se molestaría ¿No? Cierto ¿Ah? Cierto De todos modos amigos La verdad Habrá que esperar Hasta el día 1 de enero Que sería pues La fecha donde se va a actualizar Toda la tienda Del cubo mágico ¿No? Bueno Espero que realmente Pues no sé Al menos coloquen Una skin de la incubadora Zampillo no sé ¿Viva la luz Esperanza ¿Viva la luz